Un plan para poder ser ejecutado tiene que ser conocido por todos, debe ser publicado, debe ser accesible a todas las personas de interés, de modo de conocer exactamente qué es lo que se quiere hacer, con qué se va a vacunar, dónde se va a vacunar, a quiénes se van a vacunar prioritariamente. Si no hay nada publicado, simplemente lo que queda es improvisación, que es lo que uno ha visto lamentablemente, desinformación, que es lo que tiene la comunidad y la población. No es posible que la información salga de repente de un día para otro y no haya elementos para prepararse y saber y dejar de tener la desesperación que tiene la comunidad, que tiene en general todos, simplemente ante la incertidumbre si van a ser vacunados o no, o cuándo van a ser vacunados. Entonces, en comparación a otros países, lamentablemente Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua son los únicos países de la región que no han publicado un plan nacional de vacunación y eso es inadecuado, inaceptable. Los países que están haciendo mejor las cosas lo publicaron incluso desde un mes antes, utilizaron los medios de comunicación para difundir masivamente, incorporaron a los factores tanto económicos, empresariales y sobre todo los científicos. La sociedad científica, por ejemplo, en Argentina, la sociedad argentina de infectología ha sido involucrada de todo lo referente al plan nacional de vacunación en Argentina. Entonces, eso es como deberían ser las cosas, incorporando los distintos factores. Es lamentable que hoy en día a la sociedad científica, a la Academia Nacional de Medicina, los propios venezolanos expertos no hayan sido incorporados en buscar un mejor abordaje contra COVID-19. Sí, la administración Maduro dice que esto ha tenido el aval de la OMS, la OPS. Ha tenido, ha sido consultada la Sociedad Venezolana de Infectología, es decir, la Academia Venezolana para justamente diseñar este plan de vacunación, doctor. Fíjese que incluso la Iglesia Venezolana ha dicho que esto no es un asunto político al mencionar el hecho de que quienes han sido convocados hasta ahora al plan de vacunación han sido las personas que están inscritas, están registradas en el sistema patria. Luego se ha dicho que hay que registrarse en la página del Ministerio de Salud, pero hasta ahora los convocados han sido los registrados en el sistema patria. Sí, lamentablemente en el manejo y el abordaje de las vacunaciones no hay elementos técnicos visibles en general. No se ha determinado un plan en cuanto a quiénes van a ser los grupos prioritarios a vacunar como han hecho en otros países. Uno visto como en Reino Unido empezaron a vacunar a los mayores de 80 años, los profesionales de salud, mientras que en Venezuela lamentablemente lo que se ve es improvisación, desorden, de repente un día a otro dicen que van a vacunar los maestros, lo cual es un grupo de cuarto nivel en otros lugares. Y no es que los maestros sean no importantes, sino que simplemente los que tienen mayor riesgo de infectarse son los profesionales de salud. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista laboral están expuestos a ver un montón de pacientes y en Venezuela más de 600 profesionales de salud han muerto desde el punto de vista osteoficial. Y adicionalmente los que tienen mayor riesgo de morir, que son los mayores de 80 años, que tienen distintos problemas de salud, son los primeros en vacunar. Es inaceptable que uno haya visto en redes sociales como personas de 80 años o más tuvieron que esperar seis horas en una cola en un hotel de Caracas simplemente para ser vacunados sin ningún tipo de información. Mientras que uno ve que en otros países, incluso más pequeños como El Salvador, las personas son citadas, llegan inmediatamente, no tienen que tener ninguna espera, están en sitios sin aglomeraciones, sin ningún tipo de elemento inadecuado de bioseguridad. O sea, si uno quiere proteger a la población, uno busca hacerlo adecuado, uno busca no improvisar, sino simplemente planificar. El tener las personas aglomeradas en sitios cerrados, con largas esperas, largas colas, sin garantizar que durante esas seis, ocho horas estén usando adecuadamente las mascarillas, lo que estás promoviendo es más contagio, no estás promoviendo protección a la población. Y eso es inadecuado desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en general. La falta de información también es totalmente inadecuado. Entonces, el llamado es a incorporar los factores científicos que no han sido incorporados. La Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Infectología, de biatría, los expertos en vacunología no han sido incorporados en general. Que hay una mesa técnica nacional de vacunas, es otra mesa más que simplemente no han reunido y que no se toma en consideración en general. Entonces, lamentablemente, en Venezuela tenemos décadas de dos tipos de país. Un país para los que están a favor de un elemento político y un país que lamentablemente excluyen al resto de la población. Entonces, no es posible. Un carnet de la patria no es el mecanismo para incorporar o definir quién va a ser vacunado. Un supuesto sistema aleatorio tampoco es sistema. Uno ve como en otros países latinoamericanos simplemente se vacunan a las personas por edad y muchas veces sin ningún tipo de documento de identidad. En Estados Unidos muchos venezolanos han ido para ser vacunados porque ya es mucho más fácil vacunarse en Estados Unidos que en Venezuela y lo cual es lamentable. Entonces, hay que revisar las cosas. Lo que están haciendo es totalmente inadecuado desde el punto de vista científico y técnico. Sí, brevemente, doctor, porque nos queda muy poco tiempo. Al ritmo que va este proceso de vacunación, al ritmo de las vacunas que han llegado hasta ahora, aunque ayer el fin de semana Maduro decía que COVAX debe enviar ya las vacunas porque se hizo el último pago. ¿Se llegará al ambicioso plan de tener el 70% de la población vacunada para agosto? Ya incluso se ha hablado de septiembre, como lo ha dicho la administración de Nicolás Maduro. La Organización Mundial de la Salud fue seria en ese sentido. Dijo, ningún país va a llegar en este año a una inmunidad de rebaño, al 70%. Los que prometan eso son simplemente promesas, son enunciados políticos que no tienen ningún sentido desde el punto de vista en general. Quizás países muy pequeños que tengan una pequeña población y hagan bien las cosas pueden llegar a ello. Israel, hemos visto como han avanzado de manera muy importante en la inmunización en su población. Estados Unidos también, pero decir que van a alcanzar un nivel con el desorden, el desastre que tienen, con la falta de información en general, no hay manera. Eso es una promesa vacua, sin sentido, vacía. Como muchas promesas han habido en general en este tiempo, dijeron que íbamos a tener 10 millones de vacunados para esta fecha y no tenemos ni siquiera un millón, ni siquiera sabemos cuántos tenemos, no hay una cifra oficial en general. Entonces, lo que hay lamentablemente es lo mismo de siempre. Somos un país productor de petróleo, que no producimos petróleo. Somos un país con... Tenemos muy graves problemas económicos y siempre son promesas de que van a solucionar los problemas y no se solucionan. Y lo que tenemos es improvisación, incertidumbre, desconfianza de la población y mucho miedo de que las cosas no se hagan de manera adecuada.